¿Y qué tal a todos? Sean bienvenidos a la parte 18 de GTA IV. Tengo el juego en pausa de nuevo, me están rompiendo las pelotas de nuevo, esta vez una llamada desconocida. La última vez quería matarme, Jerry McReady. Bueno, voy a saltarme el recorrido y tendré que ir para donde está ahí. Iba a hacer la misión de cómo verga se llamaba este tipo, ese italiano. En Liberty City no puede faltar un italiano, Ray Bocchino. ¿Jacob? ¿The Rasta? No te pones una pregunta necesaria. Quiero que te tomes a este tipo, que fue el último encuentro en la Varsity Heights. No casualidad civil. Eso es un poco difícil, esto es GTA, va a haber víctimas civiles, quieras o no. Iba a hacer la misión de Jerry, pero esta es una misión, podría decirse, de mayor importancia, porque me la han colocado así nada más, como sin preguntar ni siquiera. ¿Estás ocupado? Me enferma de que hagan esto sin ni siquiera preguntarme. ¡Vamos! 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 Yes, here's my man, Jacob. Hey, Jacob. Let's find him and get this over with. I don't like being in this man's pocket. You're not but bad, bad. There'll be the other chopper. Stick to him, Nico. We need to take him down there with no people. For a man who has asked me to kill a lot of men, this guy is really safety conscious. Say, you got the government thing about it. I feel great and good and thing. I have the feeling you don't want to be responsible for the helicopter crash in Middle Park. True that. Yo, this be some crazy shit you don't need, car. Yo, ain't that the star jumps in a helicopter? This some real spy shit ain't that he's doing it up. Shows you that the people who need spy shit done get other people to do their dirty work. Same, Reggie, and everything crash. Shit, Jacob. You really gotta smoke that thing now? The secondary smoke doesn't exactly help my hand-eye coordination. And I'm paranoid enough with U.S. government on my ass. Whatever. Actually, just smoke it. Rotted, Wagwan! Don't worry about the bridge, Jacob. I'm finally getting the hang of flying this thing. Show respect. You're a righteous road boy, Nico. He's over the water. No other time. Stay in the moment beneath the shore. Show a missile after. Get me back in that spot. I'm gonna get this bomb on top of your going on a lot of piss. Why'd you miss, Jacob? You smoking too much? I can't take a shot with this dumpster, but there's what's going on. You're on the way. I'm on the way. I found a elephant duck. They don't feel so good, you know. Trust me. This thing I'm messing with the structure. Yo, job well done, you know, nico. But we have to get out to this bum buckle of dead right now, you know. I do not think he can ask us to do more than this. Now it's our turn to get him to help us. If someone can find the man I search for, it should be him. Let's do it. I don't know you're the man, you know. Say the man soon, see? Siiii, I have a helicopter, although I can steal from this helicopter. There's a tourist travel that they give us, but we can steal. We shut down that chopper for you. You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls from my head or my ass? I'd be impressed if you hadn't been. I appreciate your insistence. You did a good thing to do. Who'd might? I will try to find the man you're at. I will call when I have something. I will tell you that that moment will arrive when I block the third island. Now I will see Jerry. That was what I had originally thought of doing. Here in Broken, I think there's no place where I can rob a helicopter. Just the one I told you earlier. It's a place to go in helicopter. I don't know how much they cost. But it's important to me. What's important is robarlo. Who? Rockstar gasted money on the programming, on the model of helicopters. The programming of that activity. Why? What? No one won't do this. Nobody will do this. Who wants? Who wants? Who will. In your sad juicio, playing GTA. Who wants a travel? Liar. por lo menos lo bueno de la anterior parte es que pude conseguir al fin la m4 si no me confundo ese es el nombre la m4 hasta gta 5 antes que gta 5 sólo teníamos para seleccionar sería de fusil de asalto creo que es la clase fusil asalto ahora quién mierda en qué estaba así esta es la clase fusil asalto hasta gta 5 sólo tenemos para seleccionar la ak 47 y la m4 y bueno en gta 5 hay como más de 10.000 tipos y veo que ya desbloque la tercera isla igual no hay casi ni mierda que hacer todo ocurre al fin y al cabo en algo que principalmente no one's here just you and me come in come in here no thank you oh i agree let's have whiskey instead pecky swears by you absolutely swears by you yeah you handled yourself well on the bank job it was fun fun too much fun that's always been this family's problem fun good causes a good laugh some stupid dream or some stupid distraction but never any fucking focus never mmm focus all we've ever been is bitches working for guineas working for niggas any asshole with a buck a whole lot spent in a proper manner oh yeah wine and women as quick as possible and remain a slave forever very poetical yeah i know national tragedy but i got a plan you down friend maybe what is it well first up we got to create a little problem between the ancillatis and their albanian muscle for jimmy p you're gonna plant a bomb in tony black's car be rigged to a phone thing will go off when you dial a number i want it to blow when they get back from their meeting so the insulatis think the albanians did it exactly bombs in an alley off of inchin avenue get it give me a call you know packet was right for once i'm glad you're on board is is Esta es la parte trasera Esta es la parte trasera De su departamento No creo que sea Bueno, sí, debe de ser todo ¡Kade! ¡Kade! Ah, no, no, es cierto Esas ventanas están pintadas Y lo digo en serio En vez de una piedrita Unos cuantos escopetazos ¿Y quién mierda? ¿Quién mierda? A ver, veamos los mensajes Little Jacob Las misiones secundarias De Little Jacob Esos encargos No te dan absolutamente nada Culo alfa Culo alfa Bien, culo alfa Ok Que todos los policías Son borros Señorita No sé si querías vivir o morir Bueno, parecía que querías morir La plaga de los suicidios en Liberty City No se ha curado todavía desde GTA 3 Voy a hacer una cosita Me escondo aquí Y nadie me ve Típico Bueno, un par de... Listo, ya está So Jerry I got this bomb All right, listen The Ancelotti's and the Albanians Are meeting in Little Italy Tony's car is parked in an alleyway Off of Feldspar Street Now you put the bomb In the trunk Then follow the wise guys From their meeting Back to the rest of their crew Then you blow the bomb Make sure No one walks away It's easy, right? So easy I don't see why you ain't doing this yourself Nico I wouldn't trust myself with this task You ain't got a gallon of whiskey in your system And besides You're being paid Ain't you? Call me when it's done ¿Dónde weas está? Uy Más o menos lejos Siempre veo que el Empire State En su punta Está celeste y blanco Para la bandera argentina Pero creo en algunos gameplays Que tenía otros colores Y eso me hace pensar Era necesario cambiar de carril ¿No? ¿Era necesario cambiar de carril? ¿Era necesario cambiar de carril? No, no, no Esto sí que viene Ok Vamos a hacer una cosita Ups Sorry, sorry No sé cómo esa mujer se pudo lastimar Teniendo en cuenta que con su cabeza Puede aguantar el peso entero del auto Permiso Permiso Bueno, bueno Ahí tienen Tengan un lindo día Un bello, bello día Es uno de esos atascos perfectos Para hacer mierda todo Que explote todo Que siga como una cadena Interminable ¿Qué? ¿Ahora qué hice? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Ser inmigrante? ¿Ser inmigrante en la tierra de las oportunidades? ¿Es inmigrante en la tierra de las oportunidades? Jeric me pidió de que no dejara a nadie vivo Por ende Creo que van a notar mi presencia Así que Me agarraré este vehículo Que No recuerdo haberlo visto Ah no Sí, 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 sí Pero nunca el modelo rojo Voy a utilizarlo para la persecución Si es que hay alguna En particular Uh, estos vehículos Sí que son caros Señorita ¿Qué hace chocando en mi vehículo? Ok Ok Sí, los estoy haciendo perder el tiempo Pero no mucho No mucho Ahí está Listo Es que me molesta Me molesta en particular De que No se detengan Con un vehículo en medio de la calle Y era mío ¿Qué hace chocando? ¿Habías golpeado o qué? Los Albanianos saben que nos llevaron un balón, Sal. Al menos es mejor que lidiar con esos f***ing drunken iris. Olvete de eso. Italianos, se saltean los semáforos en rojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Puedes irme? ¡Vamos! Pero entiendo por qué van rápido ¿Está más lejos que la mierda? Creo que ya se detienen ¿Qué mierda tienen que hacer En la zona baja de algo? Ah, espere Aquí sí se va a armar una buena Ahora me acuerdo de qué se trataba esto Creo que hay como un depósito Un almacén un poco más allá O algo así Bueno, parte del muerto No, parte del muerto Y siguen vivos Es la sangre italiana Y ese tono de celular era Más o menos como los primeros segundos Era lo que se escuchaba los primeros segundos En la intro de GTA Vice City Si es que se dieron cuenta Aunque muchos de los jugadores No terminaron de jugar GTA Vice City O cualquier otro que sea anterior a GTA 4 Que boludo Que boludo Hola ¿Dónde verga estás metido? Sé que estás ahí Italiano Oh, ahí lo veo Wow Estoy impresionado Tengo una duda Estoy conduciendo sobre Césped O porcelanato Porque Está más resbaladizo que la mierda Y también Refleja Más que el agua Refleja Más que el agua ¡Suscríbete! 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 Jerry, I hit the Encelotti's crew real hard. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. Yeah, do my brother would put his faith in a bum. We'll be at them elbows in no time. That's step one of the plans complete. Come see me. Talk about step two. Ahora sí, hago una misión más y termino esta parte. No va a quedar mucho del juego porque desbloqueé la tercera isla hace poco. Y la tercera isla podría decirles que es casi un adorno en parte porque no hay casi ninguna misión y todo pasa aquí en Algoki. Bien, voy a saltearme en recorrido hasta llegar hasta Jerry. Acabo de llegar a donde Jerry. Agarré este vehículo que es medio raro de encontrar y mágicamente hay uno de esos andando por aquí. Empiezan a ver por todos lados y en Broken la mayoría de la gente es pobre. O son inmigrantes recién llegados. De la nada empiezan a aparecer todos esos vehículos extravagantes. Como si nada. Es enfermizo. No. 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 No, no. No, no tengo quien. Qué. No, no. No. No, no. Me está uniforme. Lo to pedir lo quejante. No witho? Some gimp work for the Pegarinos. I owe them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, I'm going to chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on. I've got something to show you. Now, Pegarino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being weakest. He's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelotti's have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, dogs, bullies. I know the type. Much like Jimmy the Guido uses us. So, what you're going to do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garron. And Ancelotti long time capo. Sure. Which Albanian? This one. Con que así luce el grupo de los albaneses. Ahora, con respecto a Kate, ya está coqueteando y su madre quiere enchufármela. Lo siento, pero este europeo sofisticadamente pobre se va. Las motos son como la ruleta rusa. Nunca sabes si te va a tocar o no. Haciendo esa hermosa doblada que te desplaza 100 metros de la calle a donde ibas. No creo que sea buena idea ir en motocicleta. Me van a matar. Y justo tenía ahí una tienda ilegal. Veamos si... Ay, no, no, no. Mierda. Les encanta hacer eso. Liz, encanta. Y más cuando voy en moto. Voy a ir a conseguir algo de blindaje porque si no, me muero. Pero andate a la recalcada concha de tu hermana. Mira, ¿ves lo que tenés aquí? Esto se llama retrovisor. Es retrovisor. Quizás tenga otros nombres en otros países. No me importe una mierda. Espera. Eso... Eso ni siquiera tiene reflejo. Bueno, usa la imaginación. Te tiene que servir para algo. Pero antes de cruzar de carril, te fijes que mierda anda detrás. Pero la puta... Bueno, mi paciencia tiene un límite. Mi paciencia tiene un límite. Lanzaría una granada para acabar con la vida de los desgraciados, pero estoy en moto. A ver, voy a saltarme el recorrido de ir a comprar blindaje y todo lo demás. Y ya voy. He llegado. La moto está echando humo. Sí, volví a chocar. It's sneaky scumbag. Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it. What the fuck? We're going to the mattresses for sure. Más fácil de lo que pensaba Bueno, voy a dejar el... Espere, antes Tengo que llamar ayer Frankie Garón, sleeping with the fishes Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice Nice work, real nice I'll let Jimmy P know about that I'll cut you in on anything he throws my way I don't know how long I'm going to be outside, though I feel like the cops might knock down Ma's door any moment Take me to the pen Good luck with that, Jerry Yeah, thanks Please, look after my family if I go inside Ahora yo tengo que cuidar... Bueno... Dejo el video hasta aquí, espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de darle al like si lo desean Eso me ayudaría bastante En la descripción tienen mis redes sociales Y como siempre, ha sido un gusto Nos vemos Vamos 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 Gracias por ver el video.